Buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a mi amigo y vecino el mudito El Chime musical que hoy hablaremos será en referencia a El Blonel, el lanza un nuevo single llamado Un Malo Este tema ya cuenta con 40.000 reproducciones desde la creación de este nuevo vídeo y se puede ver y escuchar en su canal de Youtube, Oficial El Blonel El cual ya cuenta con 150.000 suscriptores y seguidores, también comentaros que a continuación al finalizar este vídeo musical os dejaremos integrar a la canción de este nuevo lanzamiento para que sepáis de qué trata este nuevo single Un Malo Bienvenidos a Cotilleando y antes de empezar os pedimos que no dejéis un like y os suscribáis a nuestro canal Cotilleando El Blonel nos regaló un cierre de año inesperado con su nuevo videoclip Un Malo El vídeo oficial está disponible en su canal de Youtube y la pista la podéis conseguir en las plataformas digitales Daniel Vido Alcántara, mejor conocido en el ambiente musical como El Blonel Es un rapero, cantante y compositor dominicano, el cual nació en Santo Domingo, República Dominicana También se le conoce como La Nueva Play El Blonel mostró interés por la música desde su niñez Uno de sus sueños era convertirse en un exponente urbano Comenzó cantando en calles y plazas en Santo Domingo para darse a conocer y así crearse un nuevo público El Blonel interpreta música urbana, especialmente rap y dembo Un género musical con influencias de rap desarrollado en Jamaica a partir de los años 80 En 2019 El Blonel lanzó los sencillos Demasiados Tijeres y Muévelo Así Este último salió con un videoclip colocado en su canal de Youtube Actuvo tanto éxito con esos trabajos discográficos que comenzaron a escucharse en Nueva York, Estados Unidos Todo un gran éxito Si soy fan del Blonel, por favor dejadnos saber en la caja de comentarios Cuáles son sus canciones favoritas para vosotros Y antes de despedirnos, os pedimos que nos dejéis un like Que os suscribáis a nuestro canal cotilleando y activéis esa campanita de notificaciones Para con ello recibir todos nuestros chismes musicales que ponemos a diario También comentaros que os dejaremos la canción íntegra de este nuevo tema del Blonel Para que sepáis de qué trata esta nueva canción y LP Un saludo aquí en Cotilleando Nos despedimos hasta un próximo video musical Yo soy El Chime Cotilla y aquí nuestro compañero y amigo El Mudito Nos vamos ya y hasta pronto Saludos, chao, chao, chao Saludos, chao, 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 chao Saludos, chao, 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 chao Gracias por ver el video.